No lo hice por dinero, solo por pasión, pero el dinero se volvió mi maldición En la noche no duermo y esa es la razón Mirando para el techo o en la habitación, preguntando por qué ¿Por qué me llegan tentaciones, billetes de cien, enemigos son cien? En la mala no hay nadie, si no dime quién Solo tapa la buena, y no he caído preso Pero este proceso ya se ha convertido en mi condena Estado con cadena, mientras otros solo se interesan por saber cuánto costaron mi cadena No le importe cuándo, derrame llanto Tanto como un lobo cuando ve la luna llena Viviendo del cuento, vengo a estar contento Pero por dentro siento que mi alma no se llena Estoy vacío, pero sonrío Porque se cae un ángel caminando al lado mío Yo que nadie confío, cuando pase frío Nadie me apoyaba, dicen que estoy crecido Preguntando por qué Y por qué me llegan tentaciones, billetes de cien, enemigos son cien Y en la mala no hay nadie, si no dime quién He visto muchos que son falsos, traicioneros como Judas Pero la historia está escrita, ya de eso no tengo duda El que viaje no se viste en la calle Los desnudan, ahora entiendo por qué la mitad se muda Yo nunca me he buscado lío, por eso es que no he caído preso La música se ha convertido en mi fuente de ingresos Yo sobreviví al estrés, por eso es que los estresos Viven en una película, pero le falta tres Solo quieren dinero y te piden tanto El que finge que te apoya solo lo hace por porciento Yo me siento vivo solamente cuando canto Y cuando apago el micro por dentro me siento muerto Y dinero, dinero te piden tanto El que finge que te apoya solo lo hace por porciento Yo me siento vivo solamente cuando canto Y cuando apago el micro por dentro me siento muerto A veces sueño con que voy a morir joven como Tupac Pero sincero eso no me preocupa Hasta mi corazón me dio de lado, ahora la música lo ocupa El género una hormiga y yo el niño con la lupa Por el mango, escalando rangos En lo que voy subiendo yo me estoy limpiando el fango Me impulso como un trampo, lean Yo nunca he perdido lean Hasta que no esté más pegado que un tango Dímelo ¿Quieres joderme? ¿Quieres joderme? Tú no eres el único Dímelo ¿Quieres joderme? ¿Quieres joderme? Tú no eres el único Oye, este es el Jungle King El limón Oye, dímelo south After Hour The Mixtape Hoy es de la isla Estamos rompiendo Tenerife, en Canaria Controlando el área Dímelo Yo You I